Cursos con escena y la señora Calero, en este momento en el parque hidroeléctrico. Buenas, la señora Calero. Ah, aquí está. ¿Tienen los bolsos? No, esta es la molistería. Hola, ¿qué más? Bolsos de molistería de cena con la señora Calero, aquí en el parque La Orqueta, en Siloés. Bolsos y molistería, ¿no? Ah, la vi, allá está la otra maquinita. Ya la vi. Esa es la que fuimos a conseguir allá. La fileteadora. ¿Fuimos al tercer piso? Esa. Estamos en el centro cultural y recreativo Parque La Orqueta, cursos del Sena, la gente jugando fútbol y aquí las señoras trabajando en la parte de la molistería. Gracias. 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 Gracias.